¡Oh! ¡Qué torta! No veo nada. ¡Va a través del humo headshot! Me encantan los emotes que han puesto nuevos, ¿no? ¿Los has visto, no? Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡FIRBALL! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Counter Strike y vamos a hacer lo posible. Bueno, no vamos a hacer lo posible, es un troll, porque hoy en este vídeo vais a ver lo necesario para recuperar el icono de Global, el cual Israel ya tenía, es una mierda de persona, no sabemos cómo lo mantiene, solo juega Valorant, es malísimo al Counter... Ya está. No hice, no hice, no hice. ¿Ves? Pues es que no miento. Así que, como sabéis, ya bajé con Mari jugando el otro día, el día que le di los objetos para grabar un vídeo, jajajiji, me bajaron de Global. Hoy tenéis el cómo retomar este icono, este logo, el máximo rango de Global. Así que disfrutad las partidas porque son dos o tres mil besos y disfrutadlo, al lío. O sea, que en compañero tú eres Global. Eh, yo en compañero soy Global. Y yo soy Supreme. Tú y tú eres Supreme. Y tú lo ves normal. Y yo, bueno, normal. Y porque no hay más rango, pues si no me apudiría más. Claro. O sea, me sacarías aún más, ¿no? Incluso sí. Vale, vale, entiendo. Entiendo. Pero vamos, que ahora mismo de asco. O sea, yo no soy Global ahora mismo. No, no, tú eres un Plata ahora mismo. Platita. Uf, qué asco. De hecho, te voy a decir lo que eres. Te lo digo rápido, ¿eh? Lo que eres. Está abriendo una cápsula de habilidad. Ay, de habilidad. Era un Plata. De habilidad. Un Plata. Plata. Un Plata. Bueno, ha salido Global, le díselo, la verdad. No te lo voy a dejar. Sí. Bueno, vamos a darle, ¿no? ¿Qué mapas? Pues me encantaría Coble, por ejemplo. Uf, vale. Me encantaría Inferno, por ejemplo. Inferno, Coble pa' ti y Train pa' mí, ¿vale? Joder, compré. Joder, pero si es que Train es mi main. Es donde siempre suba global. Pues se me cayó, ¿o qué? A ver. Es que ya sé lo que se venía. Vaya tres minutos, chidos, ¿eh? ¿Quieres contarme algo de tu vida mientras tanto? Pues, bueno, va bien. A saber que ya puedo... O sea, yo ahora mismo, yo si quiero puedo salir. Ah, ¿sabéis lo que se cayó? Oye, tío. O sea, vamos a ver. Ey, Ra, ¿qué te ocurre? Estoy en casi toda España. En casi toda España. No, en casi todo, ¿no? No, en casi todo, ¿no? Hostia, tengo un cuchillo muy raro, ¿eh? Escúchame, doy asco, eh. No te lo digo, eh. El botfred acaba de dar una mocha otra vez. Sí. Bueno, parece ser que los botos últimamente están más fuertes que el veneno. Jugamos contra un perro alargado. ¿Te gusta el perro? El perro. A mí me encantan los perros. Bueno, llevo el cuchillo que me cayó el otro día. Que, por cierto, Irán, me cayó otro cuchillo. Ya lo vi. Ya sabes. Son cosas de la vida. ¿No sabes que se me cayó? A ver. Ah, pues no. Oye, te vas a acabar cagando, bro. No, no, no. No meteré a ninguno. Bueno, no. No, no. Para darle a tu compañero seguro que puedes, ¿no? Comienza la partida, hermano. He dado una mocha. Yo he acabado 1-0-0. Y tú 1-0-1. No está mal. Para ser tú. Venga, vamos al lío. Israel. Te carrileo, ¿eh? Como siempre. Necesito, bro, ganar la partida y que me suban a global. Vale. Aquí se hay daño, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Lárgalo todo. Lárgalo todo. Te piqué ahí a uno ya. He sacado el tabulador y todo. O sea, me he puesto muy nervioso. Solo pego un tiro. Esta es larga. ¿Hola? Me parto los huevos. ¿Hola? Menos puto parto. Te lo prometo. Pensaba que te ibas a la izquierda, bro. Bro, bro. Me has matado a todas las gallinas. A todas. Llevaba dos minutos con ellas. Vale, a uno de vida. Vale. Muerto. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Vamos. Creo que le había dado mucha previa, tío. Le había dado. No muere, tío. Bueno. Qué rico. Le piqué oído a pato, mira. ¡Oh! ¡Bingo! Mueve tu cosita. Mueve tu cosita. Mueve tu cosita. ¡Da! ¡Ay! Vale, están afk, Bokeh, los dos. Dando vueltas. ¿Dando vueltas? ¿Qué me estás contando? What the fuck? Espérate, que los mato. A ver si me suben así de rango. Hostia, Bokeh. Ya falla. Sí, 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 sí. Cuidado. Cuidadín al susto. Escúchame a humillarlos. Eres un cerdo. Eres un saco de mierda. Es que creo que vamos a subir encima. Bueno, vas. Uno arriba. Vamos a quedar uno vencer. Tanto que se ha movido, chaval. Joder. Qué cerdo, eh. Pero me lo hago lo todo, eh. Sí, sí, por supuesto. Play. Nice. Mira qué cosa. Mira qué cosita, da, da. Espero que no defiendan. No me lo creo. Si ya defienden para la última. A ver cuánta vida le ha quedado. Adiós. Me falló. Hasta el mundo. Buenardo. Buenardo. Así es como se acaba una partida épica, tío. Han dejado de jugar los dos. Dando vueltas en su base. Increíble. ¿Descubre? Pues ahora te lo digo. No. No me han subido de puta madre. Vale, chavales. Por aquí la primera partida. La primera estompeada. Vamos a ver si conseguimos el objetivo. Israel. Hemos probado bastantes cositas. Hostia. Qué animación. Esta no la había visto. Ole. Ole. Ole tú. Ole tú. Vamos, chavales. Supuestamente, si ganamos esta guerra, volvemos a nuestro global... Bueno, perdón, vuelvo. Perdón, que te cortes. Ah, eso es. Ahí. Gracias por matizar. Vale, uno al fondo. Casi te la he cocilado. Vale. Oye, ¿qué le pasa a ese tío? Yo creo que el otro está FK. Mira cómo va la rata. No, no, no. Me voy a quedar 15, tío. Ah, vale. Pues yo voy a matar al otro. Cosas. ¿Está FK? Está en puntito. Vamos. Se le va a ir a FK. Es que espero. No, no, no. Hay un chavalito ahí. En punto. Sí, pero posiblemente... Tenía skin de... Sí, se le ha ido. Sí, sí. Joder, loco. Eh, pero, pero, pero aún. Sí. Arrusia el humo. Está en punto. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Como te pilla la catedraría. Hostia, que abuelaco está el irro, chaval. Hostia, que abuelaco está el irro. Mira, 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 ¿Dónde está? A prender a la hostia. ¡Oh! Sete. ¿Qué haces, troll? Nada, intentar el tap. Ahora mismo demostramos que el global puede ser que no esté en nuestra mano, ¿eh? ¡Fucking tap, man! ¡Fucking! ¡Wow! Vamos a acabar expulsados. Hostia, Poker, que ha vuelto. ¿Cómo que ha vuelto? No, no mames. Sí, sí, ha vuelto. Ha vuelto y por eso le quito el bot. ¡Qué bobo, qué bobo! Ha vuelto. Bueno, a ver, la risa se ha acabado, ¿eh? Hay que ganar. Vamos a ganar posición. Tirando esa bonita flash que solo me flashe. ¡Eh, Noscope! ¡Wow! ¿Noscope? Sí. Es un abuelo, es un abuelo. Me ha tirado un Noscope a mí. ¡Eh! Que te he visto, ¿eh? Pero maldito. Mejor que... Hostia, que boni mal. ¡Qué velocidad llevabas, eh! ¡Oh! ¡Qué torta! No veo nada. ¡Eh, punto! ¡Va a través del humo! ¡Headshot! Me encantan los emotes que han puesto nuevos. ¿Los has visto, no? Hay uno que tiene que ir bien siempre. Y ese soy yo, ¿no? Porque, claro, como están subiendo, son los que se están esforzando. Y tenemos al otro que no se esfuerza nada. Ni de coña. Ni de coña, irra. Ni de coña, abajo. Fuera de aquí. No sé ni por dónde me venían las hostias. Voy a avanzar hasta eléctrico. Ya ha entrado. No me ha dado tiempo, eh. ¿Han entrado? Joder, es que se ha entrado. Como que está en puntito. Está a fondo, en fondo del todo. Buenísimo, irra. Buenísimo, bro. O sea, súper necesaria. Porque era el 6-6. El susto estaba presente. No, no, dale. Esto es buena. ¡Vamos! ¡Wow! Se nos liaba, eh. Va como se la ha hecho. Dejo pasar a uno. Ok. Ok. Bomba. Ajá, en punto. En punto están. Está muertísimo lo que está. ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Susto! ¡Vamos! ¡Victoria! Por favor, que no suban Israel. Es lo único que estoy pidiendo ahora mismo. Por favor, que sean globals. ¿Han subido? No me han subido. Me parto la polla. ¡Hola! ¿Qué rango eran? No lo sé. Ahora saldrá. ¿No tenían rango? Global 2. ¡Hola! Venga, Israel. Esta es la buena. La de subir, chavales. Terceira partida. Vamos, que podemos. ¿Qué va a pasar aquí? Jugamos contra Blanc. Jugamos contra Idiot Hawk. Y, bueno, somos los mejores de España. O sea, miedo. ¿Qué es eso? ¿Hola? Me he quitado... Bro, bien en corta. Uno mínimo. Sí, porque larga el otro. Volver a piquear igual. Está side. ¡Buenardo! ¡Buenardo! Se la ha pegado al final. Me ha costado mis muchos intentos, pero al final... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sua! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Poza, men! Te has ido a la mierda. ¡Ay, venga! ¡Anda, sí! ¡Me he encontrado! ¡Venga, conmigo! ¡Voy a tirar fuera por la puerta! Vamos a... No, no. Rush larga. Vamos a probar. Igual se nos lía. ¡Hostia! ¡Qué flaca mía! Y la tuya, qué mal. No veo nada, ¿eh? ¡Buah! ¡Hostia! ¡Qué manera de reventarlo solo! ¡Qué manera de jugar este juego! No se lo explican. Mira cómo se ha quedado. El cuello partido. ¡Hala! La boca. La boca del cuello. El cuello de la boca. ¡Dos, cero, cero! Los dos. Yo las dos estrellas. Soy el amo. No sé por qué me las han dado. Por pena. Porque quieren... Acabo de caminar una gallina, tío. Esta noche se cena, ¿eh? ¿Qué haces? Para ayudarte, ¿no? Vaya humo. ¿Qué tal? ¿Tú te gustan, no? No. ¿Info? Creo que en larga hay uno. Pero hay humo. Ah, bueno. La pilla de espalda, ¿viste? ¡Ute, ute! ¡Buah! Como no me suban, yo me pego un tiro en la polla, ¿eh? Te lo juro. Me lo puto pego. Han forzado. O sea, les acabo de hacer la del pulpo. Yo creo que si le hacemos un perfect. ¿Un perfect? Hombre. Subimos. Pero es que un perfect es... Joder, estás hablando de un puto perfect. Ya, pero bueno. ¿Qué somos? Eh, buenísimos. Si eso no, no hay dudas. El otro debería estar aquí arriba. Si tú no lo has visto... Debe estar aquí arriba. O en base todavía. Tengo un pico. Mira, toma. Ahí te va. ¡Hostia! Yo mirando el mapa con el toma. Eso sí, le he puesto la cara fina. Tírala a MP9, que no te la pueden robar. Tírala. Buenísima. Sí. Compra, compra o gradeamos. Tenemos muchísimo dinero. Tiene pillado hasta una deagle. Yo también, mira. Hostia, les estamos poniendo la cara muy fijaos. Se acabó el rush, ¿eh? Se acabó, se acabó. Cuando ya estamos así, se acabó. Tiro muy de arriba. Qué humos. Bueno, arriba. Qué humo de mierda. This is fucking incredible, man. Larga. Ay. ¿Y el otro? El otro ni idea. ¡Cuánta, tú, cabrón! Me la has liado. No te preocupes, bro. Estoy aquí yo para ti. Para dártelo todo. Para poner un ok y reírme de tu puto cadáver. Te da, guarro. ¿Y unidrop? Es que... No, no, no. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. ¡Eh, eh, eh! Ya, el troll ya se queda ahí. Se queda ahí. Tengo cinco, cero. ¡Qué jol, qué jol, mi niño! ¿Te gustan? Están casi nuevos, bro. ¿Se nota o no se nota? Se nota que este cabrón rusia va por la gana. Y no es nadie. Vale, tengo arriba. Solo tengo arriba. Vale, pues yo tengo ahora... Nada, nada, tú vende. Vende la bomba, bro. Sí, sí, eso es lo que quería. Lo mejor que podemos hacer. ¿Esa piña es tuya? Esa piña es mía. De papi. Del papurru. Pues tengo corta. Toma, ayudarte. A ver. No me damos nada, ¿eh? ¡Tía! ¡Qué tortón, chaval! ¡El, perfecto! Israel, depende de ti, bro. Guau, pero sí me has tirado... Me has tirado cosas. Tiene que plantar. A ver, entraba corta. Lo hemos oído. Vale. Bueno. Buenísima. Sí, estero. Se ha matado por culpa mía, ¿no? Bueno, sí. Te he ido a meter una puta mierda de piña necesaria. No, no, no. Yo no quiero esto. ¿No? Toma. Estoy hoy mejor de arma que de... Yo creo que me das eso ahora mismo y ya no meten la primera. ¿Sabes lo que te digo, no? Entiendo lo que digo. No creo que vayan perros. Bueno, cuidado el susto porque él tira uno. ¡Eh, larga, larga! ¡Hay uno ya! ¡El le corta! Buenísimo, tío. Es que... Tengo una cara de concentración. Pierna partida. Tovello partido. El hombro ya ni te cuento. You got some hobbies. This. Nos pregunta si tenemos hobbies. Ayuda, larga, hombre. ¿El perf? Tengo el pentago ese. ¡Vamos! Mantiene la ilusión. ¡Guralf, Guralf! Hay que hacerla, Israel, tío. Lo tenemos muy fácil. Si no me suben en esta, chavales, el día de hoy os lo prometo. Os dejo la ilusión para ya otro día. ¿Vamos, larga? Vamos, larga, va. Hay que hacerla, Israel. Vamos, eh. Ronda de pipas. Muy fácil que no la metan. Y la gran pipa también. Cuida izquierda. Vale. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Cero, nueve! ¡Puto suelo! Y ahora sí que sí, se viene. Globorcho, ¿eh? Hombre, es que si no... O sea, yo quiero ver primero lo que son. Gigi. Me ha subido a mí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Ya estaba dimitiendo, ¿eh? O sea, os lo prometo. En la última partida. Tres seguidas. Eso sí. Hola. Me ha metido control doble. ¿Aca? Hola. ¿What the fuck? Bueno, nada, gracias. Nada. Gracias, sí. ¡Miguardo! Bueno, por nada, chavales. Como siempre, esperamos que os haya molado. Esta es mi vuelta a Global Elite. Después de, como siempre, bajar con Mari. No sé cómo me lo apaño, que siempre bajo con ella. Es un show. Nos vemos, Irra. Gracias por el estado. Y hasta la próxima, amigos. Todo el mundo me gusta, suscripción. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!